Bueno, vamos a describir las unidades litroestratigráficas que son de alguna manera las unidades más importantes para los geólogos sobre todo en las primeras etapas de un trabajo de reconocimiento de una cuenca. Si nosotros vamos a un lugar donde tenemos una geología no conocida o poco conocida lo primero que vamos a hacer es tratar de diferenciar tipos de roca distintas. O sea, la litroestratigrafía es la parte de estratigrafía que trata de la descripción y nomenclatura de las rocas de la Tierra basándose principalmente en su litología y las relaciones de contacto. Aquí aplicamos los principios de la estratigrafía y aplicamos los distintos principios o los distintos conocimientos básicos de petrografía y clasificación de rocas para distinguir tipos de rocas distintas. La clasificación litroestratigráfica es la organización de los cuerpos rocosos en unidades en base a sus propiedades litológicas y de sus relaciones estratigráficas. Bueno, como decíamos en un principio, las unidades litroestratigráficas son unidades establecidas a partir de criterios litológicos. Esto es muy importante porque las unidades litroestratigráficas, por ejemplo, pueden tener fósiles, pero los fósiles son siempre considerados como elementos litológicos. Así que acá, digamos, si dentro de una unidad litroestratigráfica que tiene una composición medianamente homogénea, si tenemos cambios faunísticos, esos cambios faunísticos no nos pueden apoyar subdivisiones litroestratigráficas, sino que las únicas subdivisiones litroestratigráficas tienen que estar acompañadas de cambios litológicos. Estas unidades tienen gran objetividad, tanto en su determinación como en su uso. ¿Qué quiere decir? Que son unidades naturales. Normalmente, nosotros cuando vamos al campo, vamos a ver de que si uno observa el paisaje, el paisaje mismo le va a dar a uno la subdivisión litroestratigráfica. ¿Por qué? Nos sucedía muchas veces en el campo, cuando uno trabaja en zonas selváticas, zonas donde no hay afloramientos continuos, nosotros vemos, por ejemplo, describimos una unidad al lado de una carretera o al lado de un camino y una unidad que es litro lógicamente más dura. Entonces, ¿qué pasa? Esa unidad posiblemente va a ser mucho más resistente a la erosión y nosotros podemos seguir o podemos mapear esa unidad, si bien no veamos los afloramientos, por su resistencia en el paisaje. Lo mismo hay que ser muy observador de los tipos de redes de drenaje, porque las redes de drenaje normalmente cambian donde cambian la litología de las rocas. O sea, observando el paisaje nos podemos llegar a tener nosotros más o menos una subdivisión litroestratigráfica básica. Las unidades litroestratigráficas se definen como un cuerpo rocoso reconocido en base a sus características litológicas o en la combinación de propiedades litológicas y relaciones estratigráficas. Estas, una unidad litroestratigráfica puede estar formada por cualquier tipo de roca, rocas sedimentarias, igneas o metamórficas. Las unidades litroestratigráficas se definen y reconocen por sus rasgos físicos observables, y no por la edad inferida y no por el lapso de tiempo que representan, ni por su historia geológica, ni por el modo que se formaron. O sea, yo no puedo subdividir dos en dos una unidad stratigráfica porque una es lacustre y la otra es marino. La litología es la misma. O sea, la litología es independiente del origen, es independiente de su edad. Pero sí tenemos que tener en cuenta las relaciones de contacto. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo, un poco para ejemplificar algunos conceptos que no siempre quedan claros, uno de ellos es los contactos entre distintas unidades estratigráficas. Esto pasa cuando se define una unidad estratigráfica, a veces es bastante sencillo. Yo tengo, a caso de ejemplo, una sucesión de lutitas. Sobre las que se apoyan una sucesión arenosa a conglomerádica. En este caso, que tenemos dos litologías bien contrastadas, seguramente no va a haber ninguna duda, o va a haber un consenso general en que puedo reconocer, siempre suponiendo que estamos hablando de centenares de metros. Estos son centenares de metros. Había un consenso general de que, bueno, vamos a tener por debajo una unidad, en este caso, bueno, una formación, y por encima otra formación. Ahora bien, si nosotros tenemos una columna, donde tenemos lutitas, y empezamos a tener algunas intercalaciones de arena. Evidentemente, el intervalo inferior y el intervalo superior son distintos. O sea, no puedo considerar todo esto como si fuera la misma formación o la misma unidad estratigráfica. Pero, ubicar un límite entre estas dos formaciones puede ser un problema. Entonces, bueno, ¿qué criterios se usan? El geólogo puede decidir el criterio al momento de la definición original de la unidad. Pero ese criterio lo va a mantener, y se va a mantener y se va a respetar en los siguientes trabajos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el límite entre la formación, la formación Patagonia, y la formación Centro, se ubica en el último, por encima del último nivel de lutita más espeso. En ese caso, el límite estaría acá. O yo podría decir que el límite, el pasaje entre la formación Patagonia y Centro, se ubica a la base del primer banco de arenas espeso. O sea, de más de dos metros. Entonces, el límite estaría acá. El límite puede variar, pero una vez que uno lo define, luego siempre se va a usar ese criterio. Con esto quiere decir que no hay a veces un criterio mejor que otro, sino simplemente hay que dejar en claro qué es lo que se toma. Si se toma como referencia las lutitas, y que estas lutitas, hasta dónde se extienden, hasta el último nivel de lutita espeso, o se toma referencia, como en este caso, a las arenas, a partir del punto en que las arenas son dominantes. En la cuenca neuquina, un caso de ejemplo, es el límite entre las formaciones, los molles y lasjas. En ese caso, normalmente lo que se toma es la presencia de los primeros bancos arenosos espesos, por debajo de una sucesión dominantemente arenosa. Bueno, vamos a volver a la explicación. Decíamos que las unidades se definen y reconocen por sus rasgos físicos observables. O sea, esto es importante, siempre tener en cuenta de que no se pueden solapar otros criterios. La litología siempre va a ser lo dominante y lo que va a marcar la definición de una unidad litro-estratigráfica. ¿Qué jerarquías tenemos de unidades litro-estratigráficas? Bueno, tenemos los... Dentro de las unidades litro-estratigráficas, la unidad fundamental es la formación. La formación es la unidad que no puede faltar en ninguna clasificación litro-estratigráfica. Y básicamente lo primero que vamos a hacer nosotros en un sector o en un área que no conocemos es definir rocas distintas. La formación tiene una composición litológica relativamente homogénea. Esto no quiere decir que se componga por un solo tipo de roca, sino que tiene una composición, por ejemplo, yo digo, bueno, en esta formación se compone por arenas con intercalaciones de lutitas, o arenas y conglomerados, o lutitas rojas, o lo que fuera. Las formaciones las vamos a unir o sintetizar dentro de grupos. Los grupos comprenden dos o más formaciones y los grupos no necesariamente van a tener una litología homogénea, sino que los grupos normalmente los vamos a usar para distinguir sucesiones de rocas que tienen un origen medianamente similar. Las formaciones a su vez se subdividen en miembros. Miembros son determinados intervalos que tienen una composición litológica generalmente homogénea y a su vez se dividen dentro de capas y a su vez las capas dentro de los grupos. Vamos a ver, por ejemplo, volvemos a la hoja, un momento. vamos a hacer un ejemplo si tenemos una sección de rocas lutitas y por encima una sección de conglomerados con algunas arenas y sobre esto en discordancia tenemos arenas algunas calizas y finalmente lutitas imagínense esto sería una sucesión estratigráfica tipo bueno, básicamente imagínense que yo hago una subdivisión estamos hablando no de capas de pocos metros estamos hablando de sucesiones clásticas realmente importantes estas arenas imagínense que tienen más de 50 a 100 metros estos conglomerados más de 400 metros y aquí tenemos lutitas marinas espesas nuevamente lutitas marinas y aquí por encima tenemos arenas lutitas marinas lutitas marinas y un nivel de caliza bueno yo voy a hacer una subdivisión estratigráfica para no hacer lío lo voy a llamar como nombre ABCDE esta unidad por ejemplo vamos a hacer un ejercicio mayormente lutítica formación A esta formación en realidad tiene tres miembros un miembro 1 un miembro 2 y un miembro 3 ¿por qué en este caso no lo llamo como formaciones? porque seguramente este miembro lo reconozco localmente y hay sectores donde esta formación que es totalmente lutítica en otros sectores no permite reconocer miembros eso es la diferencia entre los miembros y la formación las formaciones normalmente las puedo reconocer a lo largo de toda la cuenca en tanto que si una reconozco dentro de una formación un intervalo que aparece localmente puede ser que en otro sector directamente esta capa que tenemos acá desaparezca o se acuñe de esa manera en ese lugar lo puedo seguir mapeando como la formación A pero en este caso tenemos 3 miembros miembros 1, 2 y 3 de la formación A acá tenemos estos conglomerados que es la formación B la formación B compuesta mayormente por depósitos de conglomerados ¿qué es lo que tenemos acá? una discordancia una discordancia angular y sobre la discordancia angular tenemos los depósitos de la formación C unas lutitas de la formación D calizas formación E y lutitas de la formación F ahora bien si yo tengo acá lutitas de la formación D y tengo lutitas de la formación F si estas lutitas son similares ¿puedo llamarlas con el mismo nombre? no esta es una de las reglas de la litroestratigrafía una vez que una unidad es cubierta por otra unidad litroestratigráfica por más que aparezcan materiales similares por encima no puedo usar el mismo nombre no va a ser como el concepto de la facie las facies si las facies vuelven a aparecer y vuelven a recurrir podemos nombrar la misma facie las unidades litroestratigráficas no se repiten en la vertical y otra de las cosas que a mí me interesa acá marcar en este dibujo es el concepto de grupo acá vemos que las unidades las formaciones abreviadas en este caso como FM siempre acordemos esto formación se abrevia F mayúscula M minúscula y sin punto hay una tendencia mucha gente a llamar la formación como F punto esto no es no es válido la única manera de abreviar formación es FM bueno decíamos las formaciones se pueden agrupar dentro de grupos pero ¿cuál es el criterio que hago yo para definir grupos? por ejemplo yo podría aquí definir las unidades las formaciones A y B dentro de un grupo un grupo X el grupo X en definitiva está resultando del agrupamiento de dos formaciones que no tienen nada que ver litológicamente pero a su vez mantienen una cierta integridad porque responden a un mismo evento litogenético por debajo de esta discontinuidad es muy común que los grupos se dividan por las discontinuidades este conformaría otro grupo y abarcaría las unidades de las calizas y lutitas si yo por ejemplo acá arriba en para concordancia tuviera depósitos modernos o lo sé ¿no? esto obviamente no lo podría poner dentro de este mismo grupo sino que sería parte de otra formación más joven o de otro grupo los grupos normalmente te diferencian diferencian distintas unidades litroestatigráficas bueno como decíamos la formación es la unidad fundamental de la clasificación litroestatigráfica las formaciones se subdividen en miembros y capas y a su vez las formaciones se pueden agrupar en grupos o supergrupos acá tenemos algún ejemplo un supergrupo en amarillo dividido en grupo A grupo B las formaciones el celeste y los distintos miembros como decíamos las formaciones los miembros y las capas tienen litología uniforme mientras que los grupos y los supergrupos no necesariamente sino que tratan de agrupar rocas acumuladas durante o formadas durante distintos eventos litogenéticos la formación es la unidad fundamental de las unidades litroestatigráficas son las únicas unidades litroestatigráficas en las cuales la litología de una sucesión o la clasificación de una sucesión debe quedar completamente subdividida digamos es una de las unidades un tipo de unidades que no puede faltar en ningún tipo de clasificación o de mapa geológico en realidad lo que tenemos que destacar es que bueno no se justifica ni es útil la creación de una formación que no pueda dibujarse la escala de los mapas realizados en una determinada región esto digamos está establecido en los códigos y generalmente se establece que las unidades tienen que estar o tienen que ser posibles de mapearse a escala 1 a 50 mil el espesor de las formaciones puede oscilar de algunos pocos metros a varios miles de metros el miembro es una unidad litroestatigráfica informal de rango inferior a la información en realidad tiene propiedades litológicas que la distinguen de las partes adyacentes de la formación y en general normalmente los miembros tienen una extensión lateral limitada lateralmente eso quiere decir que por ahí las formaciones en algunos sectores pueden contener ciertos intervalos litológicos distintivos que los vamos a distinguir con el nombre de un determinado miembro el miembro puede pasar de una formación a otra en este caso se puede dar el caso otras digamos algunas formaciones pueden estar completamente divididas en miembros mientras que otras pueden designarse miembros solamente en algunas partes donde aparecen estas determinadas de estos determinados intervalos litológicos la capa es la unidad formal más pequeña de la jerarquía de las unidades litro-tratigráficas y lo mismo a su vez las capas pueden subdividirse en flujos bueno el grupo decíamos el grupo es lo que normalmente agrupa a distintas formaciones y en general los grupos no se pueden incluir digamos unidades que no sean útiles para la simplificación de la estratigrafía de determinados intervalos normalmente los grupos se ubican o se limitan por grandes superficies de discontinuidades es muy común por ejemplo que los grupos tengan rocas que tengan diferentes litologías y digamos dentro de ese espeso los grupos se usan para definir o diferenciar distintos eventos litogenéticos posteriormente tenemos los supergrupos o subgrupos que son que se pueden utilizar para caracterizar digamos o para subdividir las rocas o utilizar digamos como una herramienta excepcional dentro de la utilización litro-satigráfica pero en general no son muy comunes los complejos son unidades litro-satigráficas que se pueden definir cuando tenemos un determinado intervalo que todavía nosotros no hemos subdividido o que tiene una litología muy variada y entonces bueno lo que hacemos de alguna manera es delimitarlo con este nombre de complejo que indica bueno posiblemente lo vamos a hacer en otro momento pero bueno los complejos no son fáciles de subdividir en unidad estábamos discutiendo un poco algunas características que aparecen en el código y por ejemplo la importancia del horizonte o que significa el horizonte estratigráfico o a veces también conocido como capa guía el litro-satigrafía utilizamos a veces algunos niveles que tienen gran continuidad regional que pueden estar caracterizados por una determinada composición de fósiles o sino por una o a veces niveles de tobas niveles piroclásticos y estos niveles son de acuerdo a su continuidad y a su extensión nos permiten establecer guías de correlación más regionales las unidades estratigráficas informales muchas veces nos vamos a encontrar con unidades que no están definidas en los códigos y en general debemos tratar de no publicar estas unidades no se deben incluir en documentos sino se siguió el procedimiento para que se debe seguir de acuerdo al código para su publicación bueno vamos a pasar a la siguiente bueno los estratotipos y localidades como estándares de definición los estratotipos normalmente son las digamos exposiciones o afloramientos que se usan para rocas estratificadas obviamente si tenemos una roca ígnea o metamórfica se establece más una localidad más que un estratotipo ya que no hay no hay una una un afloramiento estratificado para usar como referencia en el caso bueno se puede complementar la definición de un estratotipo con otras localidades que permitan tener una visión más detallada de cómo es la definición original de la unidad los límites de las unidades estratigráficas se sitúan en las posiciones de cambio litológico o dentro de zonas de gradación esto como lo hicimos en el esquema anterior vamos a ver de que normalmente el geólogo a cargo del trabajo establece un criterio para el establecimiento de un límite se tiene que tener en cuenta de que los límites de las unidades estratigráficas pueden cortar superficies de la misma edad y pueden también contener distintos fósiles no necesariamente van a seguir los criterios de las unidades cronoestratigráficas ni los criterios de las unidades biostratigráficas vamos a hacer un pequeño esquema retomando el que teníamos anteriormente y por ejemplo si tenemos una unidad estratigráfica que es dominantemente arenosa voy a ejemplificar aquí como arena y esta unidad arenosa pasa transicionalmente a lutitas como suele ocurrir en cualquier paisaje actual o sea nosotros tenemos zonas más arenosas y lateralmente zonas más lutíticas si la arena va avanzando sobre estas zonas lutíticas vamos a tener lo que conocemos como un cambio de facies o un cambio lo vamos a ver más adelante aquí tenemos depósitos arenosos y lateralmente en un corte vertical depósitos lutíticos ¿qué es lo que se establece a veces para estos cambios de facies? se establecen líneas horizontales que son paralelas a los estratos y líneas inclinadas que lo que están marcando son los cambios litológicos o sea cuando uno hace entre dos unidades este serruchito de alguna manera esta línea que tenemos acá que es paralela a la superficie de estratificación sería el equivalente de línea tiempo y este otro línea que separa esta línea está marcando el cambio de facies o sea esta es la línea tiempo y esta línea lo que está marcando es el cambio de facies por eso se debe evitar cuando uno hace una transición entre dos unidades hacer este tipo de gradación tipo serrucho porque no son estas líneas no son justamente una transición sino que una línea está marcando el cambio la línea tiempo y la otra está marcando el cambio de facies no sé si esto queda claro estoy buscando una línea para dibujar aquí la ruta bueno llevándolo a nuestra clasificación litroestratigráfica aquí aquí podríamos tener por ejemplo dos formaciones la formación A y la formación B como vemos acá estas dos formaciones se pueden acumular al mismo tiempo por lo tanto no se corresponde con unidades cronostratigráficas y lo mismo si aquí tengo tendría algún contenido fosilífero particular estos fósiles pueden ser comunes a dos formaciones o sea tampoco sigue criterios biostratigráficos bueno vamos a continuar con los límites y ya quedó claro que los límites de las la única manera de establecer un límite de una unidad litroestratigráfica es a partir de un cambio litológico no sirven los cambios temporales no sirven los cambios en contenido fosilífero sino únicamente la litología ni cambios de ambientes tampoco bueno vamos a la siguiente aquí tenemos algunos esquemas como pueden ver aquí en algunos inclusive hasta en el código se cometen errores estos como vemos acá en el esquema de la izquierda tenemos calizas areniscas lutitas los dientes están bien hechos ahora en este que tengo aquí al lado mío fíjense que los dientes de transición de fases están mal hechos porque bueno las líneas no van no van curvas así siguiendo cualquier orientación sino que una línea siempre respeta la estratificación y la otra respeta el cambio de fases estas son gradaciones entre distintas unidades bueno dentro de las unidades litroestratigráficas por ejemplo el concepto de discontinuidades y hiatos las sucesiones estratigráficas de parecida composición litológica pero separadas por discordancias o hiatos deben ser consideradas como unidades litroestratigráficas distintas porque nosotros lo que buscamos de alguna manera es tener una manera poder interpretar el paisaje o interpretar la geología de una manera racional si yo tengo una arena por ejemplo que es de edad cretácica y encima tengo una arena que es del oligoceno si bien a pesar de que las arenas estén en contacto sin cambios de ángulo y sean muy similares no las puedo denominar como la misma formación porque en medio de los dos contactos estoy teniendo una paraconformidad y por lo tanto lateralmente seguramente va a haber otras unidades estratigráficas en ese intervalo o sea hay que respetar que las unidades listoestatigráficas además tengan una integridad genética si están separadas por discontinuidades no se pueden utilizar las mismas unidades bueno cada unidad listoestatigráfica y sus límites se pueden extender y de hecho se extienden mucho más allá de la localidad tipo y la sección tipo en medida de que se puedan identificar las propiedades litológicas de la unidad esto es muy importante porque bueno hay unidades que como yo les mencionaba una de las rocas madres más importantes de toda la región del Caribe que es la formación la luna que la encontramos en gran parte de Colombia y gran parte de Venezuela en algunos sectores cambia de nombre se llama formación querecual pero en realidad sigue siendo la misma unidad a veces por un criterio de uniformidad se puede preservar el nombre o empieza a llamarse de otra manera pero la extensión de la unidad listoestatigráfica se puede puede ser seguida mientras tanto la roca mantenga sus características bueno uso de evidencias indirectas para la identificación de unidades y sus límites esto es lo que yo les comentaba que alguna vez les puede ocurrir cuando trabajan en una zona donde los afloramientos no son muy buenos por ejemplo en zonas selváticas se puede usar cartas topográficas o mapas de radar por ejemplo para trazar o seguir estas unidades nosotros a veces veíamos las unidades encontramos un banco de caliza que era mucho más resistente y después esa caliza formaba un risco o formaba una zona más resistente y la podíamos mapear es importante que los mapas digamos y en general la topografía sigue de acuerdo a la geología o nos marca la geología la listoestatigrafía principal porque las rocas tienen distintas posibilidades se erosionan de distinta manera responden en distinta manera al proceso exógeno entonces la topografía natural de una región está marcada por la listoestatigrafía respecto a las capas guías usadas como límites decíamos que bueno el techo o la base de una capa guía puede usarse como límite de una unidad listoestatigráfica siempre y cuando que esta capa se encuentre en un cambio litológico vertical o sea si la capa guía está en el medio de una unidad estratigráfica de una litología uniforme normalmente no se la utiliza como un criterio de separación la nomenclatura de las unidades litroestatigráficas esto ya un poco lo adelantamos el nombre sigue las reglas generales de la nomenclatura de las unidades estratigráficas en el caso de las unidades litroestatigráficas se debe emplear un único nombre litológico que indique el tipo de roca y el roca dominante el lugar de la denominación de la unidad y esta bueno en parte reemplaza el término de rango ¿a qué se referimos con esto? nosotros que por ahí en lugar de usar formación para una roca podemos utilizar el término litológico podemos usar en lugar de formación la lola el término conglomerado la lola o en lugar de formación san juan el término caliza san juan esto bueno muchas veces según se usa pero el término litológico no reemplaza digamos reemplaza el término de la formación no al término geográfico y se debe evitar usar por ejemplo formación conglomerado la lola lo que se usa es o formación la lola o conglomerado la lola también bueno dentro de la unidad se desaconseja utilizar el término inferior o superior dentro de las unidades litológicas para eso bueno si tenemos que subdividir una formación es conveniente usar miembros no usar la formación lajas inferior lajas medio y lajas superior sino que utilizar miembro inferior medio y superior a manera de subdivisión bueno esto bueno el componente geográfico del nombre esto bueno ya un poco lo anticipamos no es digamos debe seguir como decíamos antes un algún nombre que esté publicado en las cartas del área ¿no? en el caso de cambios laterales importantes en la composición litológica a escala regional es deseable cambiar el nombre geográfico o sea si la roca lateralmente va cambiando facies hacia una roca totalmente distinta podemos cambiar el nombre de la formación pero no obstante si tenemos pequeños cambios no es no es deseable cambiar el nombre de la formación porque esto induciría digamos una proliferación exagerada de nombres que no harían no serían beneficiosos para nuestro trabajo por ejemplo si tenemos una unidad que es compuesta por arenas y algunos conglomerados si la unidad incrementa la cantidad de conglomerados no es necesario adjudicarle un nuevo nombre eso pasa por ejemplo en la cuenca neumquina con la formación tordillo la formación de tordillo abarca capas rojas desde arenas hasta conglomerados y muchas veces tiene una cierta variedad litológica que es tolerable y permite que la unidad sea reconocida en un sector geográfico importante bueno el componente litológico del nombre si se usa un término litológico para reemplazar el término formal de la unidad se debe usar un término sencillo por ejemplo si yo hablo de el conglomerado la lola en realidad no debería usar conglomerado polimíctico la lola o debería usar no sé conglomerado matriz sostén o lo mismo para las rocas igneas mejor usar términos simples por ejemplo usar granito o chulafke y no usar granófiro o no usar otros términos litológicos más específicos los nombres los nombres jerárquicos grupo formación miembro y capa esto es bueno siempre recordarlo van con mayúscula siempre siempre van con mayúscula cuando son sucedidos por el nombre geográfico el nombre jerárquico yo por ejemplo hablo como hay en el ejemplo formación lajas va en mayúscula porque formación y el nombre geográfico y la jerarquía de unidad forman parte de un todo si yo hablo de una formación como término general esta formación va en minúscula no se usa la mayúscula para formación cuando se denompa una formación de manera aislada lo mismo cuando se usa en plural tampoco cuando uno dice las formaciones lajas y chayacó como hablamos como está especificado en el texto ahí se utiliza minúscula solamente mayúscula cuando va al lado del nombre geográfico y bueno en general las formaciones o las unidades litroestatigráficas no se abrevian se van a usar en siempre en la vamos a tratar de escribirla de completo a no ser que bueno por una razón de espacio no las tengamos que abreviar si lo tenemos que abreviar vamos a abreviar grupo como gr o en inglés gp formación como fm sin punto al final f mayúscula y m minúscula y miembro como mb larga pero la b siempre en minúscula la capa no se abrevia y como siempre yo les decía recién no abreviar si no es absolutamente necesario bueno las unidades biostatigráficas la van a ver en mayor detenimiento dentro del módulo de geología histórica pero básicamente se caracterizan se definen se caracterizan por el contenido fosilífero las unidades biostatigráficas necesitan de la presencia física de los fósiles si no tenemos determinados fósiles no podemos identificar esa unidad biostatigráfica las unidades básicas o la digamos el equivalente de la formación en las unidades litroestatigráficas es la biozona las biozonas son como decíamos conjuntos de estratos que se caracterizan por un determinado contenido fósil las biozonas vamos a ver de que existen distintos tipos aquí podemos establecer desde una sucesión de fósiles desde algunos más antiguos a otros más modernos pero van a ver de que existen van a existir zonas donde hay un solapamiento de distintos fósiles fósiles más antiguos aparecen juntamente con fósiles más modernos y existen zonas en las cuales van a ver que desaparece uno y el otro posteriormente después vuelve a aparecer o sea los profesionales que hacen biostatigrafía van a usar distintos criterios de acuerdo a las zonas de conjunto o zonas de asociación donde bueno cierto fósil tiene un cierto rango en el cual comparte con otros fósiles pero otro fósil nuevamente desaparece y quedan otras asociaciones o otro tipo de fósiles de esta manera podemos llegar a obtener una biostatigrafía basada en el solapamiento de los distintos categorías de fósiles las unidades cronoestratigráficas por último decíamos que son las rocas acumuladas durante un intervalo de tiempo geológico o sea son unidades isócronas que las vamos a poder reconocer mientras podamos reconocer el tiempo en el cual se acumularon acá tenemos que tener en cuenta que las unidades cada unidad cronoestratigráfica tiene asociada una unidad geocronológica las unidades geocronológicas son el reloj del tiempo el reloj que nos va marcando el tiempo geológico normalmente como definimos una unidad cronoestratigráfica a partir de una calibración que se puede hacer con edades absolutas o se puede hacer mediante fósiles o sea definimos una unidad cronoestratigráfica la unidad cronoestratigráfica es decíamos una roca que se acumuló en un tiempo determinado si vemos la equivalencia de las unidades cronoestratigráficas con las unidades geocronológicas que básicamente las unidades geocronológicas decíamos no son rocas son el tiempo específicamente entonces tenemos el eratema perdón el leonotema se corresponde con el león leonotema falerozoico con el león falerozoico las eras paleozoica o mesozoica el eratema se corresponde a la roca la era se corresponde a la era geológica de la misma manera bueno sistema periodo como el sistema cretácico y el periodo cretácico si yo hablo del sistema cretácico si yo digo bueno el sistema cretácico aflora en la en las sierras australes pensando en el conglomerado rojo de labra como una unidad acumulada durante el cretácico yo podría decir si no el conglomerado rojo de labra se presume acumulado durante el periodo cretácico no sé si notan la diferencia el clima por ejemplo si yo digo que el clima fue más cálido o más más lluvioso se refiere siempre o lo vamos a decir mediante por ejemplo el periodo jurásico durante el periodo jurásico no hubo glaciaciones pero si yo digo en la cuenca neuquina mayormente afloran rocas del sistema jurásico porque acá estoy hablando de rocas bueno es un poco o por ahí yo les aconsejo que se bajen la tabla cronofratigráfica la pueden descargar gratis desde internet y con esta tabla ustedes pueden llegar a tener básicamente una una visión de los los pisos las perdón las edades las épocas períodos y eras y sus equivalentes en roca aquí el siguiente esta es una una tabla seguramente en internet pueden ustedes descargar una tabla más reciente y como pueden ver acá tienen por encima dice eonotema eon era tema era sistema periodo serie época roca y piso edad para las distintas rocas desde lo que sería el precámbrico el paleozoico el fanerozoico compuesto bueno por el paleozoico mesozoico y finalmente el cenozoico con el paleógeno y neógeno encoternado es muy importante que ustedes también se familiaricen con estos colores porque son muchas veces los que se usan en las cartas geológicas por ejemplo el cretásico fíjense que usa la gama de los verdes el jurásico usa la gama de los azules el triásico utiliza la gama de los de los violetas y lo mismo para las rocas más modernas el paleógeno los naranjas y el neógeno y cuaternario amarillos en las cartas geológicas esto nos va a dar una ayuda a veces cuando veamos por ejemplo sectores de la hoja geológica pintados de amarillo sabemos que son rocas más recientes más actuales si vemos rocas verdes posiblemente sean cretásicos pero bueno tampoco se confíen mucho porque fíjense que para el paleozoico también se utiliza el pérmico por ejemplo tiene un naranja muy parecido a lo que se usa en el paleógeno y hay ciertos verdes aquí en el ordovísico y en el carbónico así que bueno aquí les dejo una serie de ejercicios que estos ejercicios los van a mirar tranquilamente y tratar de resolver estas preguntas el tema son algunas frases que ustedes van a tener que definir si están bien y de otra manera corregirlas vemos la primera por ejemplo a modo de ejemplo que dice el hallazgo de Evocolite Félix permitió relocalizar el contacto entre las formaciones roca y colitoro en la localidad esto como observando o leyendo en un paper ustedes pueden ver que en la primera por ejemplo eso estaría mal el criterio utilizado en esa publicación porque nunca un criterio fosilífero o un criterio biostratigráfico puede pasar por encima de un criterio litológico o sea el contacto entre las formaciones roca y colitoro debería basarse en criterios litológicos no en criterios paleontológicos por lo tanto este no sería válido les dejo lo siguiente vamos a verlo en la siguiente slide tenemos tres observaciones más tomen nota cada una de ellas y respondan si están bien o si no las corrigen cómo debería cómo debería escribirse si están bien bueno están bien si están mal las corrigen y las vemos durante las consultas bueno aquí tenemos otra bueno luego de estos ejercicios terminamos con la con esta presentación y bueno ya nos vamos a encontrar en la siguiente clase que vamos a hablar sobre el análisis de fases bueno vamos a ver la solución de estos ejercicios que planteamos en el final de la clase el primero ya lo habíamos discutido que decía bueno un criterio paleontológico no se puede usar como una un criterio para distinguir dos formaciones así que no sería válido la segunda el grupo los coros se dispone sobre una importante continuidad estratigráfica discontinuidad estratigráfica esto puede ser válido y de hecho las discordancias o el criterio cronoestratigráfico es un criterio que se utiliza para para diferenciar distintas unidades de litroestratigráfica así la litología sea la misma por encima y por debajo de la discontinuidad no es aconsejable dejar la misma unidad estratigráfica porque eso nos traería problemas así que bueno este sería válido el siguiente la base de la formación la chilca se ubica donde aparecen los primeros niveles conglomerádicos este también sería válido porque es uno de los criterios a establecer en la subdivisión de las unidades es los cambios litológicos justamente los niveles conglomerádicos es un cambio litológico bueno el siguiente el plioceno temprano en la zona es conglomerádico en realidad el plioceno temprano medio y tardío eso me olvidé de decirles en las clases la subdivisión de las unidades en temprano medio y tardío hace referencia a criterios geocronológicos o sea la geocronología divide el tiempo en temprano medio y tardío los criterios cronos fratigráficos o sea de roca hablamos de inferior medio y superior el plioceno inferior se refiere a la roca acumulada durante el plioceno temprano de esta manera el plioceno temprano está haciendo referencia al tiempo o sea el tiempo no es evidentemente conglomerádico sino que la roca es conglomerádica en este caso lo que tendríamos que hablar sería de un plioceno inferior o sea la frase correcta sería el plioceno inferior en la zona es conglomerado la siguiente frase las condiciones climáticas cambiaron drásticamente durante el eoceno tardío en ese caso el tardío hace referencia al tiempo exclusivamente y no a la roca por lo tanto estaría correcto nosotros diríamos en condiciones climáticas cambiaron drásticamente durante el eoceno tardío si dijéramos durante el eoceno superior estaría equivocado porque el eoceno superior hace referencia a la roca y no al tiempo absoluto y finalmente el cretácico superior es muy espeso este también sería correcto porque bueno estamos haciendo referencia a una roca evidentemente si dijéramos el cretácico tardío muy espeso estaríamos hablando de manera incorrecta porque el tiempo digamos es no es tiene una duración determinada pero no puede ser ni fino ni espeso no hacemos referencia a roca habría un error allí en que las unidades crono-estratigráficas informales como son superior e inferior o temprano y tardío van en minúscula cuando no aparecen en la carta pero el cretácico el cretácico superior si aparece en la carta de hecho el cretácico se divide entre el cretácico inferior y el cretácico superior así que el cretácico superior ese superior iría con mayúscula porque si aparece en la carta en otro caso si tenemos el plioceno temprano el plioceno no se divide en la carta en temprano y tardío temprano medio y tardío sino que ese temprano es informal por lo tanto ese temprano iría en minúsculas que estaría bien bueno la siguiente la formación los alerces comienza en el ofordiano superior esto bueno sería aquí un error porque la formación los alerces en referida a tiempo comienza en el ofordiano tardío que comenzaría en el ofordiano tardío esa sería la manera correcta de escribir esta frase los depósitos con facies de capas rojas de la formación querecual o sea la formación querecual en realidad es una como decíamos antes una roca madre con una composición que se compone de lutitas negras lutitas negras generadoras de hidrocarburos si nos encontramos con importantes cambios de facies que llevan a capas rojas en realidad tendríamos que denominar otra unidad estratigráfica porque evidentemente litológicamente no va a tener nada que ver con la unidad originalmente definida como formación querecual la formación del chauri se integra por cuatro secuencias deposicionales esto puede ser así puede haber una una equivalencia con unidades secuenciales pero en realidad las unidades secuenciales y las unidades formacionales no necesariamente son equivalentes así que bueno puede localmente comprender cuatro secuencias o reconocerse internamente cuatro secuencias pero no sería un criterio digamos el reconocimiento de estas secuencias para definir la formación porque la formación siempre va a estar definida por un criterio litológico el miembro sotillo se caracteriza por la presencia de volastidela SP aquí tenemos que tener en cuenta de qué papel juegan estos fósiles en la unidad litostratigráfica si los fósiles son considerados elementos litológicos la frase estaría bien ahora si los fósiles están considerados como un elemento biostratigráfico que se va a utilizar como una guía para la definición de la unidad estaría incorrecto o sea normalmente nosotros decimos que en determinada unidad litrostratigráfica puede contener restos de conchilla en ese caso estamos usando la conchilla como un criterio litológico pero si nosotros dependemos de ese fósil para definir la unidad litrostratigráfica estaría mal porque el fósil no puede ser un elemento o el elemento el criterio biostratigráfico no puede ser un elemento de discriminación de una unidad litrostratigráfica la siguiente estas importantes continuidades permitieron extender la zona de Falabela SP hacia Falabela SP hacia la zona hasta la edad de estudio esto digamos no sería correcto porque decíamos que las unidades biostratigráficas solamente pueden ser definidas en el lugar si existen los fósiles determinados o sea si nosotros extendemos usando las discontinuidades podemos extender una biozona como una unidad cronoestratigráfica pero no la biozona en sí porque la biozona solamente va a poder ser definida en el lugar si existen los fósiles si podemos trazar ese determinado tiempo y seguirlo lateralmente y no están ya ahí los fósiles lo que vamos a hacer vamos a con la biozona definir una cronozona o una unidad cronoestratigráfica y esa unidad cronoestratigráfica la vamos a poder extender lateralmente el carácter continental de estos depósitos permite asignarlos a la formación de tornillo esto no sería correcto porque decíamos que las unidades litroestratigráficas se basan en criterios litológicos no en consideraciones ambientales o sea el carácter continental o que se dice las características continentales de una unidad es un criterio inferido no es un criterio objetivo de descripción como es por ejemplo la litología bueno el periodo jurásico tiene poco espesor en esta zona ahí vemos que el periodo en realidad hace referencia a una unidad geocronológica o sea hace referencia al tiempo como que el tiempo jurásico tiene poco espesor en realidad lo que tendríamos que hablar aquí es del sistema el sistema jurásico tiene poco espesor en esta zona en ese caso hablamos de la roca la formación quintuco grada lateralmente al miembro los catutos esto puede ser porque en realidad una formación lateralmente puede pasar o gradar parcialmente al miembro en este caso el miembro de los catutos es parte de la formación vaca muerta o sea como una lengua de esta unidad que es la formación quintuco un intervalo más calcario se extiende hacia adentro lo que sería la formación vaca muerta y se convierte en el miembro de los catutos lateralmente una formación puede ser lateral a un miembro el grupo sanjil se compone por las formaciones cerrito sanjil y cañete en este caso sería incorrecto porque el grupo no puede llevar o no puede tener el mismo nombre que una de las formaciones que lo componen ahí hay un problema de definición del grupo porque seguramente las formaciones fueron definidas previamente cuando se establece el nombre del grupo para agrupar esas formaciones no se podría utilizar el nombre de una de las unidades que la compone bueno el miembro tomé contiene abundantes restos de brachiópodos aquí bueno tenemos dos consideraciones como decíamos los restos de brachiópodos si están vistos como un componente litológico estaría bien y pero por otro lado el miembro tomé en la categoría de esa palabra debería ir con mayúscula porque ahí el miembro tomé forma como una sola entidad ¿no? miembro iría con mayúscula y porque está seguido del componente geográfico y aquí bueno durante el jurásico no se registraron glaciaciones ahí tendríamos que poner o sistema o periodo dependiendo si hablamos de tiempo de roca ahí claramente estamos hablando de tiempo por lo tanto durante el periodo jurásico no se registraron glaciaciones y ahora bueno finalmente la época o serie o sea si hablamos la época estaríamos hablando la época eocena estaríamos hablando de tiempo si hablamos la serie eocena estamos hablando de roca o sea lo que correspondería poner es la serie eocena es muy espesa en la cuenca de Tortuga eso sería la correcta bueno con esto creo que terminamos y en el próximo capítulo vamos a ver fáciles vamos a ver Gracias por ver el video.